¡Chuta! 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 No quiero que me echen, porque... No quiero volver a vivir, me limpian. Y... Y que van a pesar mi papá. Ya, Mirita. Tranquila. ¿Qué van a decir tus papás? Que tienen una hija muy dije. Que se ha forzado mucho por estar donde está. Y que bueno que en este momento estaba pasando por una situación... Académica... Complicada. Ya. Cualquier cosa al mail. Ah, no. Vida es vida. Ya. Ya, pero Negrita. Ponte las pilas. En tu carta de apelación comprometete a todo lo que podáis. Qué sé yo. Pon que vas a asistir a pastoral, vas a hacer trabajo de invierno, te vas a meter a coro. Coro, Coro me gustaría. Eso. Tomo muchos ramos, entonces no los rindo bien, ni si tomara quizás algo que sí me guste. Las otras dos veces... ¿Esta es tu tercera vez? Sí. ¿Tercera vez que te va a echar la universidad? Ya. Ya. No, no, no. Ya, ya. Relajémonos. Relajémonos. Que sea lo que Dios quiera. Y sacamos. Ya. Dulcecitos. Ya. Cualquier cosa al mail. Ya. Vamos. Yo quiero ir al baño también. Vamos. Ya, pues. Pasión. Desidia. Santiago 2011. Una ciudad que no duerme. Juventud, alcohol, drogas, prostitución. Helmut, el protagonista de esta historia, es un carabinero que fue destituido por robar el fusil de su compañero que supuestamente lo usó para suicidarse. Eh. Ella pasa mayor, la mayor parte del tiempo en internet. Eh. 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 a salir y quedarme en mi cama a dormir. ¿Qué más puedo hacer? La micro no paró, una paloma me cagó. Sería un mal día desde que el calefón me agarró. Pero ya nada importa cuando llego a mi colchón. Mis hebanas me cobijan desde mi primera menstruación. Me entrego amor feo, me voy de este mundo feo. Me entrego amor feo, me voy de este mundo feo. Mientras duermo, todo está mejor. No hay presentaciones ni tanto dolor. Veo a mi abuela, que ya se fue. Otros que no sé si existen, me los inventé. Me entrego amor feo, me voy de este mundo feo. Con práctica los he podido controlar. Viajar donde no podría ir jamás. Nadar, flotar, volar, correr a toda velocidad. Irle al cielo sin temor a no respirar. Morir y descansar en paz. Quiero dormir. Eso. Es un musical. Muy bien. Comentarios. Brisa. Pam, es un musical. No, no eres chayán. ¿Cine? ¿Como que Ella tiene depresión? No sé. No creo. ¿Qué es lo que realmente quiere Ella? Muy buen comentario. Supongamos que tu personaje es una mujer de 40 años que está viviendo una crisis personal. Pero mi personaje tiene 20. Es una gran académica y se está separando. Como la personaje de Los últimos días de invierno. Claro, como la personaje. Mira, en mi película, Los últimos días de invierno, yo quise retratar a una mujer exitosa, alcohólica, novelista y que tiene un cuestionamiento en su madurez sexual. Para la próxima semana, me tienen que traer un trabajo de investigación de lo mismo que vimos en la clase de hoy día. Van a trabajar en pareja. Y aquí los paros no valen. ¿Ok? Profe, profe, que yo prefiero hacer el trabajo sola. Pero yo, papá, me las gemelas zorras y me tenga que hacer juntas por ser con la síndica y eso. Pamé, no. El trabajo audiovisual es un trabajo en equipo. Y si tú no puedes hacer eso, vas a tener que cuestionarte por qué estás acá. ¿Ok? Encontré que fue súper bueno eso de incorporar y hacer el grupo de trabajo en equipo. Muy buena idea la que se ocurrió. En el fondo es como cuestionar el rol de lo masculino, femenino, como el estereotipo, ¿cachai? Ayúdame. Pero, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Dijeron que tenía que hacer algo personal? No sé, no nos estaremos exponiendo demasiado. Ya, entonces la historia entre una chilena y un gringo, pero en contexto en marcha para meterle realidad, ¿cachai? Entonces, lacrimógenas, toda la weá. Ya tengo al gringo, el Brian, un mino. ¡Eso! Y el carabinero agarra al gringo, le pone la pistola en la cabeza y se lo rapta. Como el caballero de la noche, ¿cachai? No sé, se lo lleva en una ambulancia y lo amenaza con... Pero con el Brian. Buenas Dani. Vale, gracias. De nada. No se llama Dani. ¿Y qué weá cómo se llama? Me invité. Hola. Hola. ¿Tú estás ahí? Bien, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te fue? Pésimo. Pagaban 200 lucas por la comida completa. Pero son más de sueldo mínimo. Si es que lo único bueno de este gobierno es que se va a terminar y no vamos a tener que verle la cara a ese buen nunca más. ¿Y tú? ¿Cómo está ahí? Bien. Oye, ¿vamos a ir a ver medianoche en París? Pucha, ya la vi con la cota en Cuevana. Ah. Y no la vería de nuevo. Salí que no apoyara a ese viejo pedófilo. Mmm. Ah, pero igual podemos ir a ver otra cosa a día si querés ir al cine. Ah, no. Es que tenemos una cena con la cota en la casa. Ah, no. Pero igual podés ir. Y invitar al... al Xerox. No. Es que... nos tomamos un tiempo. Pero no creo que volvamos. Pucha, Pamela. Igual me caía mal. Ay, me está llamando. ¿A qué la invitáis entonces? ¿Salud? ¿Aló? ¿Aló? ¿Mela? Sí. Puta, me equivoqué que soy weón. Ya, te voy a cortar porque no me quedas alto. Chau. Ya. Bien rápido. Un plano fijo. No. Es todo un plano fijo. ¿Esto más encima tenís la tapa? Oh. Nulo. 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 Exacto, exacto. Y esa... y esa es la weá, la weá implícita. Calo. Buena. Oye, esta weá parecido taco, weón. A vos te queda bien, ¿no? Oye. Voy a tu casa de día, ¿cierto? Cacha. Traje mis cosas. Adelántalo aquí. Cacha. Puta que seca la eboria, weón. No seca la cuna. No seca la oja. Oye. No penas por dudar. A vos te vayas. Seca la rincha. Vaya de credited. Tadna. Madre, no raíz. de taller. Sí. ¿Cuándo lo hacemos nosotros? Cuando vaya para tu casa, hoy día. Pero si no lo vamos a hacer nosotros, si te dije qué iba a hacer con el Darío. Pero Galo. Pero qué hueá si te dije, Javi. Pero no me puedo echar un ramo de nuevo, me van a echar de la U. Loco, no te van a echar, ni cagando te van a echar. Si a estos hueones les interesa que vos paguís, con tal que paguís, vaya a estar adentro. No te van a echar, yo llevo como ocho años. Ave María, gracias. Muchas gracias, ¿queaste? ¿En serio? Sí. Gracias. Javi, oye, debes estar tranquila, así es súper fácil. Ya, gracias. Gracias, Deborah. Ave María, madre de Dios. Padre pecado, envidiado, mentido, me he masturbao, he tenido sexo premarital. No sé por qué he confesado, sin la fe no he profesado, pero mi historia le voy a contar. Por la noche no puedo dormir, me siento intranquila todo el tiempo. Como es algo divino, jugará mi aclar y me quemarán las llamas del infierno. ¿Por qué me curé con chocorrones, mi graduación? ¿Por qué subí esas fotos en Modax en Fotolog? ¿Por qué perdí la virginidad con un guau que no me gustaba? ¿Por qué me siento tan culpable si no soy cristiana? Padre pecado, envidiado, mentido, me he masturbado, he tenido sexo premarital. No siempre fue consensuado, con lágrimas lo he pagado, es una contradicción moral. Trabajar que incómoda fue esa confesión, repito, no soy cristiana, no escribo esa religión, yo fumo marihuana. Si quisiera confesar, no sabría por dónde partir. Por una eterna procrastinación o mis ganas de no existir. ¿Qué tal vez explica mi diarrea crónica? Quizá no es colon irritable, aunque yo sospecho que es cancer o algo incurable. Es buena, sí, y diferente. Nadie iría a mi funeral, mi papá se va a decepcionar. Ojalá al menos falle el galo y se ponga a llorar, con laboria que seguro le irá a consolar. ¿Cómo se atreven a este muerte? Me vienen a cagar, una esperanía que me fríe para fórmicar. ¿Por qué lo dejé entrar a mi templo sin condón? Aunque según la Biblia eso no sería un error. ¿Por qué fumo la leche y quedo paranoica y abrumada? ¿Por qué me siento tan culpable si no soy cristiana? Padre, he pecado, envidiado, he mentido, me he masturbado, he tenido sexo premarital. No sé por qué he confesado, si la fe no he profesado, pero mi historia le voy a contar. Domingo me he emborrachado, sin hambre he festinado, a la hueja he jugado y en Dios jamás he pensado. Mis padres no están casados, tampoco me he bautizado, aún así padre me podría salvar. Quiero ver la posibilidad de botar un ramo. Ay no, el del padre Borostiaga. No, taller. Ah ya, ¿por qué? Es que igual me estaba acostando levantarme y yo sé que duermo harto. Estoy durmiendo como 16 horas diarias. Ya. Y siempre tengo sueños. ¿Pero cómo pasó esto? Neira, la mitad de los ramos tienen que ser de la carrera y tú solamente tienes electivo. Así no vas a salir nunca. Entonces no puedo botarlo. Es que el sistema ya se robó, negra, no. O sea, meterme ahí un cacho. No, por favor, no me haga eso. ¿Pero sabes lo que hago yo? Como un chocolate. Toma. ¿Te gusta? Ya. Puede que es cosa el mes, ¿no? Ah no, qué atrojo. No, me voy a quedar donde el galo, que vamos a hacer un trabajo juntos. Oye, creo que quedé, juro. Ya, te tengo que cortar. Chao, mamá, te quiero. Disculpa. ¿Tienes confort? Tengo pañuelito. Gracias. No, no, no. Ella, ella. Tiene depresiones. Tiene depresiones. Qué hueá como se llama, hueá como se llama. imiziete. Spano Musical. Nori CHAYAN Yo te juro, yo intentaba ser feliz Pero los niños se burlaban todos de mí Que era muy perna, que era muy rara Que no parecía mujer La matea, la más fea acostumbrada siempre a perder Las populares me decían que era infantil Pero tenía diez años, yo amaba el trivilín Aprendí a fingir a temprana edad Cambié la frutillita por lápiz labial Pero siempre en algún momento Aparecían mis reales sentimientos Si solo no estuviera sola en esta soledad Si solo la autoestima se pudiera regar Con las lágrimas que he botado Desde chica todos los años Ojalá encontrar con quien llorar En este baño Siempre he pasado desapercibida Como un alma en pena, un ante perdida Las puertas con sensor se daban cuenta de mí Nadie sabe quién soy, no conocen mi serie Quiero empezar de cero Pero es tarde estoy aquí Y yo te juro que Si solo no estuviera sola en esta soledad Si solo la autoestima se pudiera regar Con las lágrimas que he botado Desde chica todos los años Ojalá no tener que ocultarme en este baño Si solo no estuviera sola en esta soledad Si solo no estuviera sola en esta soledad Afírmame la puerta Si solo la autoestima se pudiera regar La mía también está abierta Con las lágrimas que he botado Desde chica todos los años Ojalá encontrar con quien llorar En este baño Si solo no estuviera sola en esta soledad Si solo la autoestima se pudiera regar Con las lágrimas que he botado Desde chica todos los años Ojalá encontrar con quien llorar En este baño En este baño No queda Nunca hay ¿Quería? Me gustan tus uñas Gracias A mi me gusta tu sombrero Se llama Fedora Yo me llamo Pamela Como otro sombrero Que tiene a las anchas Si se como te llamas Estamos juntas en taller Ah, si ¿Vas a hacer el trabajo con tu pololo? ¿La gente sabe que estamos poliando? Supongo Creo que lo he visto abrazarse del patio Si, si A veces me abraza No, no tengo pareja Pablo, trabajo Yo tampoco Quería agotar el ram Pero por qué Si estaba en el trabajo No Era irrelevante No Era sincero Y era musical No sé por qué dije eso A mí también me pasa eso En verdad me gustaría hacer otra cosa A mí igual Pero no sé qué cosa No, yo tampoco La gente sabe lo que quiere hacer Yo creo que sabe Lo que quieren hacer en el momento Pero no lo que quieren hacer El resto de sus vidas Yo no sé ni lo que quiero hacer En el momento ¿Y qué hay a hacer ahora? Voy a ir a mi casa a dormir Buen panorama ¿Quieres ir? Ya así no tengo dónde quedarme bien Era broma Pero igual podís quedarte Cincuenta años pasará Y las ciudades se verán cambiar De vestimenta De vestimenta Abajo la tierra ocultará Los restos de lo que fuimos Lo que fuimos Y seremos hoy La vida se disipa Sin valorar Sin valorar El tiempo que tenemos Sin descansar Los caminos que elegís Se dimos Ahora Lo que damos Conseguimos ¡Gracias!